¡Hola! ¿Qué tal familia? ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal Al Rincón de los Lóbulos. Hoy cerramos aquí el evento veraniego y lo cerramos con un juego que yo creo que va a estar muy bien, que os va a gustar. Una saga que seguramente conoceréis muchos, o a lo mejor no, porque es cierto que hace muchos años que salió el último Wave Race, que de hecho es este. Este es el último juego que salió de la saga Wave Race en Gamecube, en los tiempos de Gamecube, hace ya más de 20 años. Así que nada, jueguecito para el verano, carreras, motos acuáticas. Ahí está, 1996, 2002, hace ya más de 20 años. Así que nada, vamos a hacer aquí unas carreras. Lo primero vamos a practicar un poquito, porque este es un juego que lo que sería el manejo es muy peculiar. Es un manejo muy peculiar, además es un juego en el que yo creo que trabajaron increíble, lo que son las físicas del agua. Me parece que eso está muy conseguido, entonces claro, dependiendo del circuito, de que lo que serían las olas tengan más o menos altura, pues la moto reacciona diferente. Así que bueno, vamos a ver, aquí no hace falta guardar nada. Va a ser aquí un ratito. Así que aquí estamos, como digo, versión de Gamecube. Hoy lo estamos emulando desde Dolphin, que es un emulador que va estupendamente, pero este lo tengo original, es un juego que mola muchísimo. Y como digo, para el verano, pues yo creo que es una garantía. Vale, bueno, aquí hay varios modos. Yo creo que lo mejor para acostumbrarse un poco al manejo es esto, Free Run, que te permiten, bueno, pues dar vueltas a tu aire en los circuitos, pero no vamos a hacer eso. Aquí también hay un tutorial que te explica. Yo ahora os comentaré los puntos básicos que hay que tener en cuenta del juego también. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Stunt Mount, que es por hacer trucos y todo esto, ¿no? Es como para hacer filigranas en el aire. Realmente las filigranas no las vamos a utilizar mucho porque cuando estás en carrera lo que no quieres son filigranas. Lo que quieres es ser eficiente con la conducción y ser lo más rápido posible, ¿vale? Pero bueno, hay un modo Stunt que te dan como puntos y tal, y puedes hacer filigranas. Las filigranas se hacen con el Stick, con el analógico. Y bueno, pues está bien también, ¿no? O sea, pues está bien por lo menos por si quieres un modo de juego diferente. Así que aquí me vuelven a atraer a esta zona. Nada, vamos a echar un ratillo, como digo, para cerrar el evento y vamos a empezar si queréis primero en Time Attack, por ejemplo. Time Attack, bueno. Bueno, primer punto importantísimo. Pilotos. Los pilotos tienen características muy diferentes. Bien, veis ahí que tenemos Top Speed, o sea, velocidad punta, aceleración, ¿vale? Que no es lo mismo, evidentemente. Luego tenemos maniobrabilidad, que sería, pues bueno, cómo reacciona la moto. Ahora veréis que esto es muy importante porque también se puede hacer el setup de la moto y también lo voy a hacer. Y luego, pues bueno, la habilidad para hacer skills y la fuerza. ¿Y la fuerza para qué? Pues porque muchas de los pilotos en lo que es el circuito se encuentran, chocan entre ellos, entonces el que tiene más fuerza como que empuja al otro, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios personajes, como veis. Por ejemplo, este, Nigel, es el que tiene mejor maniobra. Lo veis ahí, ¿eh? Para maniobrar es el mejor. El que tiene mejor movilidad es Nigel, que está al máximo. Aquí está Yumi, que es un personaje muy equilibrado. Todo lo contrario de Rob. Que es rápido en velocidad punta y fuerte. Y tendríamos a Serena, que también, mira, este es interesante. Serena yo creo que está bien, sí. Porque es parecida a Nigel, pero tiene un puntito más en velocidad punta y en aceleración. Sí. O sea, pierdes un punto en maniobrabilidad, pero ganas un punto tanto en velocidad punta como en aceleración. Serena del mar, ¿eh? Serena. Podríamos ir con Serena, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, una cosa importante. ¿Veis arriba que pone botón Z? Customize, personalizar. Esto es para hacer el setup de la moto. En lo que sería el reparto de aceleración, velocidad punta. Y luego lo que sería el manejo, ¿vale? Si lo quieres un poquito más blando o más suelto. O sea, si lo quieres más suelto o más rígido. Yo quizá el manejo me mola más rígido porque es verdad que este es un juego en el que el manejo se va mucho. Y aquí, pues bueno, lo vamos a dejar en el equilibrio, quizá le pongamos un puntito más a velocidad punta. Algo así vamos a hacer. ¿Vale? Algo así. Lo podemos dejar así si queréis de momento, ¿vale? Lo podemos dejar así. Venga, vamos allá. Vamos a hacer aquí un poquito de... Imagina, para pillarle el punto. Hace muchísimo que no lo ponía. Es un juego que mola mucho, pero... Vale, bueno, aquí tenemos unas recircuitos de bloqueas de momento. Vamos a este primero, por ejemplo, ¿vale? Ahora hablaremos del clima. Que el clima influye y mucho en este juego también, ¿eh? Bueno, graficazos de la época. Bueno, esto estamos en emulador, pero que esto igualmente en Gamecube se ve tremendo. Bueno, buenísima banda sonora. Una banda sonora con una mezcla muy buena, yo creo, de temas relax y temas más cañeros. Está muy bien equilibrada. Y luego, bueno, pues el juego, ¿verdad? Que está en inglés, que diga, el doblaje y todo. Pero tiene mucho rollo lo que serían los presentadores, ¿no? Los announcers. Bueno, vamos de aquí. Uf, cuidadito que se nos va un poquitín la moto. Vale, bien ahí. Vale, yo creo que hemos acertado con el setup más o menos. Ah, oye, pues lo tenemos más o menos pillado, ¿eh? Hostia. Pensaba que se nos iba a ir bastante más, porque es verdad que es un juego cuando le pierdes el puntito. Vale, no, no. Estamos bien, estamos bien. Estamos perfectamente, coño. No, de verdad, me esperaba... Es normal siempre al principio. Lo que pasa es que tengo controlada la técnica, porque es un juego en el que el truco muchas veces está en no ir a fondo, sino en hacer como pequeños taps en el botón para recolocar la moto. Lo tengo bastante interiorizado, la verdad, el tema. Ah, está bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿eh? 26 aquí yo creo que no es un mal tiempo. Vamos a hacer una última vuelta, arriesgar un poquito más. Nada, hemos tocado ahí. Bueno, igualmente, fíjate con el error y todo, 21-1. ¿Puedo hacer otras tres? Coño, estamos muchísimo mejor de lo que me esperaba. Vale, ahora vamos a comentar algunos puntos. Ahí abajo al final veis que nos han marcado una X y el juego nos ha dado un miss. Esto es porque a lo largo de la carrera, que son carreras, por cierto, de tres vueltas, tienes un máximo de cinco bollas que te puedes saltar. Las bollas es muy sencillo. Las que son de color rojo las tienes que pasar a la derecha y las que son de color amarillo las tienes que pasar a la izquierda. Siempre. O sea, no te las puedes saltar. Como digo, te las puedes saltar, pero tienes un tope de cinco errores en toda la carrera. Que hay que intentar no abusar. A ver, en una vuelta, si por lo que sea, te tienes que saltar una, no hay problema. Pero no hay que abusar mucho, porque luego lo típico, que a lo mejor te encuentras en la carrera con un piloto que te empuja y tal, y ahí sí que te saltas una por el empujón. Entonces, vamos a rodar otra vez aquí y os cuento también el tema del turbo, ¿vale? Vamos otra vez aquí. ¿Quieres...? No, sin coche fantasma. Nada, nada. Esto es para situarnos un poco. Nada, pero bueno, tenemos el manejo muy interiorizado, ¿eh? Luego, verdad que este circuito está tranquilo. Aquí las aguas están tranquilas. Ya veremos algunos. Seguro que estará la cosa más complicada. Qué ambiente, ¿eh? Qué ambiente, qué relax, Dios mío. Juegazo de verano, ¿eh? Yo creo que Wave Race 64, el de Nintendo 64, gráficamente para la época, incluso fue más bestia que este. Pero este yo creo que el trabajo que hicieron, como digo, en físicas de agua, es impresionante. Vale, una cosa importante. ¿Veis abajo a la derecha? Es lo otro que me queda por explicar. ¿Veis abajo a la derecha que pone turbo? Mierda. Bueno, pues, cada vez que pasas de manera correcta uno de estos puntos de control, una de estas bollas, te dan un puntito. Fijaos, ahora lo voy a gastar. El turbo se gasta con botón Z, ¿vale? Lo gasto aquí en línea de meta. Ahí se me la ha saltado porque no me quedaba más remedio. Vale, y ahora cada vez que pase de forma correcta, fijaos cómo va subiendo un punto el turbo, ¿vale? Ahí hemos levantado un poquito para cuadrarlo bien. ¿Veis? Ya tenemos otra vez el turbo, pero una cosa muy importante, es lo que quería comentar. No es que cada vez que tengas el turbo lo vayas a tirar ahí a cañón, porque realmente... Mira, 24 ahora, ¿eh? Realmente el turbo hay zonas en las que como lo lances estás muerto. Vamos a tomar muy bien esta trazada aquí. Levanto un poquito. Bien, perfecto. Esta vuelta lo que pasa es que es la lástima que nos comimos la boya del principio. Apurando muy bien ahí el vértice. 19, 9. Buena vuelta. Nada, pero bueno, estoy lejos, estoy lejos de mis tiempos, estoy lejos de mis tiempos. Estoy lejos, estoy lejos. Estoy bastante lejos, aunque suene a coña, pero estamos lejos. Aunque esta vuelta ha sido buena, ¿eh? Por debajo de 20 aquí no está nada, pero que nada mal. Ah, me queda otra cosa por comentar. Cuando estás en el aire, que es lo que os decía, haces filigranas con el stick. Esto sobre todo en carrera, para lo que puede ser importante, es para, yo que sé, típica rampa, para levantar la moto un poco y evitarte alguna zona complicada. La verdad que las repeticiones son espectaculares en este juego, además, ¿eh? Es que es eso, gráficamente se ve muy guapa esta versión de Gamecube, pero... Ahí está, tremendo salto. Pero incluso se veía mejor, yo creo, en la época, teniendo en cuenta los años de diferencia, creo que se veía incluso más espectacular en 64. Bueno, son distintos, pero... Este sobre todo destaca, en mi opinión, por el tema de las físicas, del agua, que está muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a hacer rápidamente, ahora haremos un campeonato, no os preocupéis. Ah, importante, fíjate. ¿Veis debajo del tiempo total que pone Wave, Hiked? Eso es la altura que tienen en este circuito las olas. 50 centímetros, medio metro. Claro, luego hay circuitos que tienen unos cuantos metros las olas, y ahí es donde se complica la cosa, ¿vale? Vamos a hacer otro circuito, vamos a hacer otra cosita. Sí, otra cosita. Buen tiempo, buen tiempo, ¿eh? 19, 9... Claro, ¿veis ahí a la izquierda? Eso es porque aún no está desbloqueado. Pero ¿veis a la izquierda que pone Sunny, Cloudy, etcétera? Y luego pone Rainy y Stormy. Claro, cuanto peor es el clima, más altas son las olas. Southern Island, Aspen Lake... Venga, vamos a venir aquí, y ahora ya nos metemos en un campeonato. Joder, qué ambiente de verano, eh, tío. Qué ambiente de verano. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Bueno, vamos allá. No, porque los circuitos ahora mismo tampoco no nos lo sabemos mucho. Aquí ya hay... Aquí yo creo que aquí hay un poco... Mira, mira, aquí ya están un pelín más altas las olas, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Bueno, no sé si os dais cuenta o no, pero... Yo sí noto que están las olas... A ver, aquí por dónde está, por esta parte. No estamos utilizando turbos. Vamos a meter uno por aquí. Ahí me he tenido que... ¿Veis? Bombazo, claro. Ese es el problema. Ah, cuando te caes de la moto, que esto no lo habíamos visto, el piloto literalmente se cae de la moto y tienes que... Bueno, hay carreras en las que caerte de la moto es el final de la carrera, ¿eh? Porque pierdes tanto tiempo. Pero eso nos ha pasado porque hemos utilizado el turbo en una zona que era complicada. Que eso pasa mucho en este juego, ¿eh? Nada, bueno, ambientazo de verano, de verdad, ¿eh? Qué bien que se ve este juego, tío. Qué bien que se ve este juego. Y qué bien que se maneja. El control, como digo, es complicado, creo yo, ¿eh? O sea... No complicado, sino que requiere su tiempo de adaptación. Sí. Vamos a rodar alguna más aquí. Bueno, bueno, me la he comido. Encima me dan el miss y me la he comido y al agua. Vamos, vamos. ¿Y si puedo pasar por mitad del barquito este, no? Ahí está la rampa puesta. Bueno, bueno. Hemos pasado de cualquier manera, ¿eh? Luego los circuitos tienen atajos también, por supuesto. Fijaos en esta zona como hay más olas, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta ahí que las olas estaban un poquito más altas? No me he fijado en... No me he fijado en la altura, pero se nota, se nota que están más altas. No pasa nada, esto simplemente es para... Y luego muchas veces esos montículos, si no los pillas con la velocidad correcta, están muertos también, ¿eh? Eso luego en carrera hay que tener cuidado porque puedes acortar mucho si arriesgas, pero como te salga mal al agujero. Bueno, Serena, bien. No está mal, no está mal. No está mal. Hemos hecho un 27-7 por ahí, que el 27-7 es un tiempo normalito, la verdad. En esta pista. Así que bueno, si queréis vamos a ir ya a un campeonato. Sí. Sí. O miramos a alguno así por tener una vuelta a rodaje, porque ahora he muestro... Vamos a este rápidamente, este rapidito, para que veamos así diferentes pistas. Y... Ah, este es un lago. Este aquí las aguas están tranquilas. Este es un circuito que a lo mejor las curvas van a ser un poco más técnicas, pero las aguas están mucho más tranquilas. Fíjate que aquí prácticamente... Porque es un lago. Es zona como más revirada seguramente en cuanto a giros. Ese es bajito el montículo, me lo puedo pillar. Claro, claro. Aquí lo que es el manejo es un poco más sencillo. Por lo menos domar la moto es más sencillo. Porque... Es lo que digo. Vale, bien. ¿No se lo puedo pillar? No, parece que no. Porque las aguas tienen poca alteración. O sea, está tranquilo el tema. Hemos arriesgado un poco. Vamos a tirar aquí un turbo. ¡Oh! Quería pasar por medio. Muy arriesgado. Esto luego en carrera no creo que nos la juguemos tanto. Pero bueno, era por probarlo un poco que ahora es el momento de probar. Puedes deslizar ahí en la... Es espectacular. Detallitos. Ahí habéis visto las aves volando. Nada, nada. Está cargado de buenos detalles el juego. La inclinación de la moto es muy importante en muchos momentos para lo que comentaba. Lo de ser lo más eficiente posible. Bueno, vamos al tema ya. Si tú tampoco... Vamos al tema. Es un gustazo jugarlo. O sea... Y ahora verás en carrera. Ahora verás como estemos ahí ocho pilotos en el circuito empujándonos y luchando por la victoria. Claro, claro. Bueno, pues ya está. Vamos a ello. Yo creo que podemos ir perfectamente al tema. Yo creo que sí. Ya digo que me he visto como que la adaptación ha sido más rápida de lo que me esperaba. Hace años. Hace años que no lo ponía este. Sí. Vale, cojones. Acaba de quedar pillado el juego. Un momento. Vale, ya estamos aquí otra vez. Creo que es porque se ha desconectado el mando una décima de segundo porque me ha vibrado de desconectarse. Lo que es el USB. Y entonces se queda peta completamente el emulador. Bueno, ya está. Igualmente. Ya no vamos a hacer más Time Attacks. Vamos a ir a modo campeonato. Vale, y aquí tendremos que empezar por la exhibición y luego ya podemos ir a lo que sería el evento. Aquí, como se va desbloqueando, nos dejarán hacer solamente el normal, que serían cinco días. Que igualmente va a estar muy bien, creo yo, para la duración del vídeo. Y luego vas desbloqueando seis días y siete días de evento. Sí, porque tampoco el modo Stunt tampoco tiene... Vamos a ir directamente ya a modo campeonato. Aquí lo que pasa es que ahora habrá que recalibrar el setup. Vamos con Serena, ¿no? Sí. Vamos a recalibrar el setup. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Que ya me colaba yo. Porque esto no nos lo ha guardado, evidentemente, al tener que resetear el emulador. Lo habíamos puesto así, ¿no? Así o así. No, creo que lo teníamos así. Voy a cambiar, por cierto, el color de la moto también, ¿eh? Bien, así está bien, así está bien. Ah, eso que pone debajo pone Crew Chief Lewis. Cada piloto tiene su jefe. Estos son los que te hablan... Estos te van hablando por la radio... Es como desde el muro. Es como desde el muro en los equipos de... De motor, ¿no? Bueno, Dolphin Park. Cuidado, ¿eh? Dolphin Park. Un auténtico guiño... Además vais a ver que hay muchos detalles en el juego a... De Nintendo, ¿no? Mira, por ejemplo, fíjate ahí... Mira, mira, mira. El logo de GameCube. El logo del juego. Claro. Luis, aquí en el pit. ¿Me escuchas bien? Escucha, estamos listos para ir. Así que les mostramos cómo se ha hecho, ¿eh? Buena suerte. Vamos. Bueno, ahora ya cuidado porque ya... Uy, los delfines. Cuidado. Ahora ya con toda esta gente en la pista... Uf. Ahora ya va a haber contacto. Ese me lo voy a saltar, ¿vale? Ese me lo he saltado porque... Cuando te lo saltas pierdes todos los puntos de turbo... Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí no lo quiero tirar en esta zona. El turbo, digo. Aquí sí lo voy a tirar ya. ¡Bien! Ahí, estupendo. ¡Vamos! Levantamos un poquito para entrar bien cuadrados en esta zona. Aquí podemos tirar el turbo si queremos. Ahí está, aterrizando suave. En el aire puedes, con el analógico... Puedes orientar la moto, ¿vale? Pero bueno, aquí en carrera lo que te interesa es ser lo más rápido posible. Ya está. Última vuelta. Llevamos un segundo al siguiente. Cuidado con el aco mí un poquito. Cuidado que nos vamos a la tierra ahí, ¿eh? ¡Nos vamos a la tierra! ¡No! ¡Corre, corre, corre, serena! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, vamos! Eso pasa mucho cuando metes turbo en este juego. En zonas que no toca, ¿eh? Eso es súper habitual en este juego. No, no es que cuatro. Me parece que esta carrera da igual el ranking de todas maneras. Por suerte. Aquí está simplemente es como de prueba. ¡Ey! Fijaos en el detallito del cartel de Advance, ¿eh? Mira ahí en línea de meta. Fíjate el cartel de... Con el logo de Game Boy Advance. Lo único que le echó en falta a este juego, a nivel gráfico, pero bueno, digo, si a día de hoy saliera un nuevo Wave Race, pues por ejemplo que está un poco vacío. Es decir, hay muy buenos detalles. Por ejemplo, vemos ahí en el agua están los peces, hemos visto también los delfines y tal. Pero por ejemplo, no hay público. No ves el público. Molaría que esto que parece una zona como turista y tal, ahí sí que hemos visto una valla con público. Pero al principio cuando nos han puesto la panorámica del circuito y tal, que hubiera visto gente caminando por la playa. Que aquí, por ejemplo, en la playa que hubiera gente y todo eso. Eso sería lo suyo. Pero claro, sería para que tuviéramos una día de hoy. Y las tortugas gigantes ahí también. Bueno, espectaculares las repeticiones, por cierto. Nos hemos ido a la arena. No importa, como digo, porque esta carrera simplemente es de exhibición y aquí ya se iba a contar. Y lo que nos ha ocurrido aquí, esto te pasa en el campeonato y estás listo de papeles. Porque cualquier error se castiga muchísimo en este juego. Vale, bueno, importante. De momento no hay ningún día con lluvia en la predicción. Pero seguro que el último, el penúltimo, va a llover porque siempre, siempre te lo complican en alguna carrera. Entonces, de momento, no hay lluvia a la vista. Pero seguramente alguna habrá. Venga, esto lo hemos practicado hace un momento, que ha sido el circuito en el que hemos marcado 19.9. Ahora se habrá perdido el tiempo porque hemos tenido que resetear cuando ha petado el emulador. Pero aquí es donde hemos hecho 19.9, ¿eh? Creo que es aquí. Sí, es aquí, es aquí. Las intros de los circuitos están muy bien hechas. Es que bien hemos salido ahí, ¿eh? Qué bien que hemos salido ahí. Venga, no perdamos la ventaja. Bien, esa curva. Aquí levantamos un poquito, apurando bien. Estupendo. El manejo es espectacular, ¿eh? O sea, el manejo... Tiene su técnica, obviamente. Tiene su... Proceso de adaptación. Aquí que tengo la moto recta, meto el turbo ahora. Nada, bueno, bueno. Lo he metido casi dos segundos a la parrilla en la primera vuelta, ¿eh? Me he pasado un poquitín, pero no importa. Aquí levantamos. Vamos, Serena. Bueno, Serena dominando la primera carrera, ¿eh? ¿Y de qué forma? Vamos, vamos. 1.3. Nos han recortado en esta vuelta. Eso que hemos tirado a cañón, ¿eh? Vienen rápido por detrás estos cerdos. Vamos, vamos. Ahí me ha abierto un poquito. Tengo aquí cerca, ¿veis el indicador? Que está ahí cerquita. Metemos turbo. ¡Y victoria! ¡Vamos! Pero no ha sido por mucho, no ha sido por mucho. Vamos a ver la diferencia en tiempo, pero no ha sido por mucho. Menos de un segundo. Cuidado, ¿eh? Y hemos tirado fuerte, hemos tirado fuerte. Hemos tirado fuerte ni un segundo de diferencia. Y eso que este circuito habíamos hecho unas vueltas y todo el tema. Mola mucho eso. Mola la presentación. El ambiente de carreras que hay. Es muy bueno porque te introducen el circuito, con la presentadora y tal. Hemos salido espectacular. Esta carrera la hemos ganado porque hemos salido muy bien y luego ya desde el liderato hemos ido gestionando. Y porque nuestra primera vuelta ha sido mortal. Que bien hemos hecho toda esta parte de las S, muy suave. Ya digo que la habíamos rodada hace un momentito. Y luego es lo que digo. Aunque el turbo lo tienes cada cuatro veces que pasas por una boya. Pero hay que tener cuidado porque no en todos los sitios puedes tirar un turbo. Es espectacular la repetición, ¿eh? Esta parte de las S en la repetición se ve increíble. ¡Qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo! 19-2 Ya os he dicho antes, cuando he hecho el 19-9 digo. Bueno, no está mal pero tampoco es ninguna locura. Eso ya si es un tiempo un poquito mejor, ¿eh? 19-2, ahí ya empezamos a hablar. Vale, importante en el modo campeonato. Veis en la parte derecha que te dice Requires. Vale, esto es porque para avanzar de un día a otro tienes que tener un mínimo de puntos disponibles. Por ejemplo, en esta próxima carrera, aunque no hagamos ningún... O sea, aunque quedemos últimos, pero igualmente clasificaríamos. Porque nos piden 10 puntos al final del día 2. O sea, como mínimo estamos clasificados también para la siguiente. Uf, olas de un metro. Ah, este es el otro que hemos puesto. Lo que pasa es que aquí no hemos practicado tanto. Pero bueno, vamos allá. ¡Qué relax! ¡Vámonos! Se ve un poquito peor, pero como estábamos P1. Aquí ya las olas tienen más altura, así que cuidado. Voy a levantar un poco porque no nos entraba. Y no quiero tirar turbo porque no me fío. Aquí ya sí que lo tiro, obviamente. Mira, en primera vuelta líderes. Nueve décimas. Cuidado con ese barco, claro. Cuidado con ese barco, Serena. Nada, me tengo que saltar estas, ¿eh? Salto, salto, que si no he perdido mucho más. Venga, va, va, va. Ahora vamos a entrar aquí en contacto con el grupo. La voy a jugar por aquí. Ha salido bien, esa debe la jugada. Metemos turbo, ¿eh? P2. Ven ahí. Venga, guantazo. Me acaban de pegar, ¿lo habéis visto? Tengo un turbo, ¿eh? Tengo un turbo. Lo tiro. ¡Y ganamos la carrera! ¡Vamos! Una trazada un poco rara porque no teníamos la moto completamente cuadrada. Y en este juego... Ha sido una décima, ¿eh? En este juego cuando no tienen la moto cuadrada... Es lotería, ¿eh? Es lotería tirar el turbo. Pero bueno, mira. Mira, como era la última vuelta... Al final nos hemos ido a la tierra. Pero hemos cruzado la meta primero. Buena, 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 buena. Uf. Muy buena. Esto, bueno, esto va a ser una partida. Pero esto luego... El año que viene, por ejemplo, cuando se presente. El año que viene, por ejemplo, en verano. Bueno, en verano. O en cualquier momento. Pero yo creo que en verano está bien. Esto lo hacemos en directo todo. Esto lo hacemos completo en directo. Que veáis todos los circuitos y tal. Lo tendré yo más entrenado, ¿vale? Ya digo, un montón de años es... Son juegos de estos, tío, que están muy bien. Pero que... Como hay tantísimos... Yo es que no sé cómo hay gente que se aburre en la vida. Lo digo en serio. O sea, es que hay gente que se aburre mucho. Y que dice... Ya, es que no sé qué hacer y tal. Joder, tío. Pero si solo con los juegos, ¿eh? Que no entramos en otros temas de cine. O de música. O de deporte. Nada, nada. Solo en videojuegos, tío. Si es que no te lo puedes comer todo. Es increíble. Aspen Lake. Vale. Eh, por cierto. No hay... No hay ninguna con lluvia, ¿eh? Eso es al azar. No va a haber ninguna con lluvia. Aquí lo que hay es niebla. Hostia. Uf. Es que el clima en este juego es al azar, ¿eh? Pues la neblina... Cuidado, ¿eh? Tres, dos, uno, ¡go! Ven ahí. Buena. Buena. Ese montículo hay que pillarlo con mucho cuidado. Aquí no voy a tirar turbo. Vamos a estar precisos en la zona. Eh, buenísima, ¿eh? Uf. Muy suave la primera vuelta. Un segundo y medio. Es que hemos ido... Ahora se está despejando un poco. Se está marchando la niebla. Qué guapo cómo se ha marchado. Y queda todavía como ese vaporcillo de cuando se está marchando la niebla. Qué guapo, ¿eh? Mira, mira. Todavía lo tenemos ahí un poco, ¿eh? Qué maravilla gráficamente esto, tío. Ya veo que el agua yo creo que se veía más realista en 64. Para la época. No es que este agua se vea mal, ¿eh? Pero yo creo que en 64, teniendo en cuenta los años de diferencia, era un espectáculo como se veía ese juego. Lo que era el tema del agua. Pero vamos, este... A mí me la ha jugado un poco con un turbo que no venía a cuento. Con la moto descuadrada, pues ya habéis visto lo que ocurre. Aquí en la zona de las esas, a ver si... Bien. Vamos a tener un turbo final, ¿eh? Me la he jugado en la rampa que había en la izquierda. ¡Buah! Una décima ahora para la máquina, ¿eh? Bueno, buen intento, buen intento. Buen intento esa rampa que hay en recta de meta. Ah, qué lástima. Por poco, por poco. Qué gran carrera esta. Habéis visto el clima que hemos empezado con neblina y luego se ha ido marchando. Es como que se va marchando gradualmente. Incluso, como digo, en la segunda vuelta se había marchado ya casi del todo, pero seguía habiendo zonas con un poquito de niebla, ¿no? Que se veía como ese efecto vapor que os decía. Nada, espectacular, ¿eh? Espectacular esto. ¿Cómo se queda la general? Vamos a ver la clasificación general. Vale, bueno. Estamos con margen porque se han repartido los puntos entre los que vienen por detrás, ¿eh? No ha quedado segundo en todas las carreras el mismo. Eso es. Bueno, estamos también clasificados matemáticamente para el siguiente día porque tenemos 34 puntos. A ver si podemos llevarnos el campeonato. Estamos haciendo un muy buen campeonato por ahora. ¡Oh, este mapa! No me acuerdo, me acuerdo de este mapa. Que salen como unos barcos y tal. ¡Buah! Pues este mapa es más complicado, ¿eh? Vamos allá. ¡Suerte! ¡Qué jodas, tío! ¡Qué jodas, tío! ¡Qué puto jodas! ¡Vamos allá, eh! Bueno, he salido otra vez. ¡Uh! ¡Cuidado ahí! Es que ahí no veía... Mira, nos han empujado, ¿eh? Y nos hemos caído de la moto, tío. Pues... Carrera difícil, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es como una horquilla, vale. Es que ponían las flechas a la derecha. Eso es. Venga, va, ¿eh? Vale, esto una vez. O sea, aquí están los barcos, sí. Me acordaba de estos barcos, tío. Me acordaba de estos barcos. No se me ha saltado. Vale, pero venimos remontando, ¿eh? A ver si se puede atirar un... Un turbo, supongo, ¿no? Ahí está, saltando. ¡Eh, qué bonito ese salto! Muy bueno, ¿eh? Con la altura justa, en el momento justo. Aquí la horquilla esta. Nos la han pegado otra vez un toque. Esta zona está... ¡Uh, ha caído! ¡Oh, ha caído un contenedor! ¡Qué maravilla! Ese turbo que se me ha descuadrado un poquito la moto. Venga, va. Última vuelta, ¿eh? Vamos a tirar aquí el turbo también. La misma zona de antes, ¿eh? ¡Uh! Peor ahora. Hemos hecho la filigrana porque no nos quedaba de otra. La hemos salvado bastante bien, ¿eh? La hemos salvado bastante bien para lo que podría haber pasado ahí. Que estábamos fuera de control. ¡Vamos, vamos! Eso ha podido ser dramático, ya os lo digo, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Los tenemos aquí detrás, ¿eh? Hay que aguantar. ¡Bien! Victoria habrá sido por poco. Ha tenido que ser por poco. Porque estaban ahí detrás. Cuatro décimas y cinco décimas, ¿eh? Muy igualada esta carrera. Quizá la carrera más igualada de todas en grupo. Ha habido otras que han sido de Photo Finish. Pero esta ha sido la más igualada entre el top cuatro. Carrerón, ¿eh? ¡Qué bonita esta pista! Esta pista, este circuito me acuerdo mucho. Pero ya digo que esto es al azar, ¿eh? Pero no sé por qué este circuito me acuerdo mucho siempre con lluvia. Que es más difícil todavía, porque el agua es todavía más complicada y se ve menos también. Ahí, bueno, en la primera vuelta que nos mandaron fuera completamente en el toque. Este circuito no sé por qué me suena mucho con lluvia. ¡Qué sensación de velocidad en el agua! Tremenda. ¿Qué nos queda una solo? Una nos queda, ¿no? Creo que nos queda una. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Hay que decir que me lo estoy pasando muy, pero que muy bien. Espero que vosotros también. El campeonato está perfecto, ¿eh? El campeonato está perfecto porque llevamos ocho puntos con el segundo. Con lo cual, para ganar el campeonato... Nos bastaría con ser quintos. Siendo quintos, ganamos el torneo, ¿eh? Arctic Bay. Este es el circuito que es como de hielo. Es que me acuerdo de estos circuitos, tío. Es que me acuerdo de estos circuitos. Es que me acuerdo de todos, ¿eh? O sea, no me refiero a que me acuerdo de todos en plan de que me sé todas las curvas y tal. Me refiero a que me acuerdo del escenario y de... Sí, 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 sí. Que aquí te salen lo mismo que en el primero. Te salen como unos delfines. Aquí te salen unas orcas. Sí, sí, sí. Mítico, mítico. Mítico esto. Hay zonas como de hielo también. Bueno, bueno. Pues vamos allá. Última carrera. Nos basta con la quinta posición para... Mira el semáforo de hielo, tío. ¿Habéis visto ese detalle? El semáforo de hielo. Ese detallito tremendo, ¿eh? Mierda. Ah, estas son las zonas que yo digo. Que son zonas como de hielo. Sí. Y que la moto desliza bien, pero no es lo ideal. Ahí se han levantado bastante las olas. Mira, ahí hay una horca. No. Creo que había atajo por ahí, por la izquierda. Por la derecha creo que había atajo, ¿eh? Creo que había atajo. Ahora lo vamos a probar en la siguiente vuelta. Mira, mira la horca ahí saltando. Estupendo, ¿eh? Vamos allá. Vamos. Vamos, Elena. Aquí, por cierto, hay una rampa. Ahora veréis dónde os digo. Yo creo que me la voy a jugar, ¿eh? Espero que sea realmente... Yo creo que sí que es un atajo. Sí, sí. Sí que es un atajo. Creo yo. Esto que viene aquí de frente ahora. Esto de aquí. Nos tiramos, ¿eh? Vamos allá. Con turbo. ¡Eso es! Bien, buenísima. Buena, Serena. Buenas trazadas. Mierda, Serena. Vale, dale al turbo. Dale al turbo, joder. Dale al turbo. Última vuelta, ¿eh? Nos vale P5, pero no nos caigamos de la moto, ¿eh? Es lo más importante. Ese ya me la salto. Y ahora vemos otra vez el atajo, ¿no? Sí, yo creo que sí. La máquina también lo pilla. Me han copiado la jugada. Bueno, cuidado aquí que no sé dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Aquí, por Dios? ¡No, Serena! ¿Dónde estamos? Me meto de cualquier manera. Estamos P6. ¿Quién va a ganar esto? Cuidado drama mundial. Dependiendo de quién haya ganado la carrera, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? He perdido la referencia por completo. Cuidado este final, ¿eh? Pero, ¿quién iba segundo? Cuidado. Bueno, que no pasa nada si no ganamos el campeonato, pero que lo teníamos ahí. Me he despistado. Al pillar el atajo, hemos visto la siguiente boya que digo, vale, esta la tenemos que pillar por la izquierda, pero nos hemos pasado un poco, creo yo, de la trazada, ¿no? No sé quién ha ganado el campeonato. Hemos hecho tres puntos. Si lo hemos perdido, lo hemos perdido por un punto, ¿eh? Tremendo drama final. Vamos a averiguarlo, ¿eh? Lo perdemos por un punto, tío. No me lo creo. Es que, claro, podría haber ganado la carrera, que no lo sabía el otro. David. Tremendo drama final. Tremendo drama final. Me he perdido, me he perdido, he perdido completamente la referencia. He perdido completamente la referencia ahí. ¿Qué es lo que pasa con los atajos en todos los juegos que pillas atajos? Que luego lo que es la entrada en el circuito, la reentrada en el circuito, no siempre... Y ahí es que he perdido la referencia completamente. He seguido recto y tenemos que girar a derechas. Bueno, ah, por cierto, aquí la entrega del podio. Y victoria para McDonald's. Fíjate, victoria para... Lleva ahí el logo de McDonald's, ¿eh? A Kari Ayami. Ahí las orcas celebrándolo. ¡Mierda! Bueno, igualmente habríamos desbloqueado para hacer el modo normal y todo esto. Pero bueno, ha estado muy bien, joder. Hombre, ha sido muy divertido el final, hay que decir. Que ha sido más divertido el final que no se hubiéramos ganado la carrera con 10 segundos de ventaja, ¿no? Porque además hemos tenido ahí la intriga de que yo no sabía si ganábamos el torneo, ¿no? Hemos tenido unos segundos de tensión que han estado muy bien. Yo creo que es el único error que hemos cometido en todo el campeonato, pero bueno, ya está. En fin. Pero es una buena muestra de lo que os he comentado en algún punto del vídeo, que es que este es un juego que en el momento que cometas un error en una carrera, se acabó. Pero no es que se acabó la carrera, es que se acabó tus opciones de ganar el campeonato, porque no perdona. O sea, en el momento que te sales de pista, no es esto que te... Que en muchos juegos de carreras cuando te sales de pista, automáticamente el juego te devuelve al circuito, no. Aquí tienes que volver tú manualmente. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Y os digo una cosa. Hemos tenido opciones, incluso la incertidumbre de si habíamos ganado o no el torneo, porque hemos terminado sextos. Y hemos terminado sextos porque aunque yo me he ido completamente fuera, pero me he intentado meter por cualquier sitio para regresar a la pista. Y eso mola mucho. Esa libertad que te da este juego... Sí, sí. Es que... Que quiero decir con esto que hemos terminado sextos. Que es que era para haber terminado octavos. Y entonces ya no habríamos tenido ninguna opción. Nada, bueno. Tremendo final, ¿eh? Tremendo final. Bueno, espero que os haya gustado. Tremendo final, además, no solo de la partida, sino también del evento veraniego. Espero que hayáis pasado por aquí unos buenos días por el canal. Igualmente, pues, la lista de reproducción se queda ahí guardada. Si tenéis algún vídeo pendiente del evento, por lo que sea, si alguno no lo habéis podido ver, pues tenéis ahí la lista de reproducción, aquí en la info del vídeo, para que los podáis ver todos, en orden, o el que os apetezca, ¿vale? Así que ya está. Lo dejamos ahí. Gracias por haber estado aquí esta semana conmigo. Y nada, regresamos al ritmo habitual del canal, ¿vale? A cuidarse. Un abrazo.